Así es porque padres de familia y estudiantes del Centro de Educación Básica General de Villalobos en el distrito de La Pintada, provincia de Cocle, protestaron cerrando la vía que conduce a la comunidad del Copé, molestos por el mal estado en que se encuentra este centro escolar. Los educadores han indicado que ya han realizado todas las gestiones con el Ministerio de Educación, pero hasta el momento el proyecto no ha sido concretado. Nos han abandonado, tenemos unos huecos que son muy peligrosos, o sea, totalmente estamos en abandono en esa escuela, esa escuela quiere reparaciones completamente de todo, letrina, cielo raso, baldosa, los baños, los huecos que están ahí. No hay respuesta de ninguna clase, entonces nosotros fuimos a Meduca y fuimos a la buena, pero no nos quieren escuchar. Meduca y fuimos a Meduca y fuimos a la buena, pero no nos quieren escuchar.